Cuidado de las uñas, vamos en la primera parte, ¿qué es lo que se debe hacer? Bienvenido a San Carlos, gracias por estar aquí. Gracias por las invitaciones, agradecido por todo. Bueno, lo primero es preguntar al paciente su historia clínica, si presenta diabetes, preastrosis, por qué patología. Lo siguiente, vamos a ver su proceso biometránico para ver por qué hay tanta presión en la parte delantera de los dedos. Entonces ella presenta pies planos, lo que conlleva a repercutar a la rodilla, a la columna. Y en ocasiones dolores cervicales, lo cual lo que yo le recomendaría a ella es usar un soporte ortopédico para mejorar ese problema de plantar. Igualmente vamos a corregir la uña, hacerle un corte preciso, recto, para darle cavidad a la zona uvial y tenga descanso a la uña crecer, para que los pedidos blandos no vayan a tener cualquier tipo de inflamación futura. Giancarlo, por qué es importante visitar un podólogo y por qué es que uno no debe abusar de cortarse en casa, porque a veces no sabemos cortarnos y podemos dañar la uña y luego cada vez se vuelve más compleja la situación. ¿Por qué es importante esto? Lo importante es acudir al podólogo es todo, porque el podólogo es el encargado de visualizar cualquier anomalía, patología que pueda presentar, porque lo que es el pedicureo es más estético, es más fisiológico. Entonces tenemos una corrección en la uña de crecimiento. Vamos entonces con el primer paso, adelante por favor, Giancarlo, ¿cuál sería el primer paso? El primer paso vamos a colocarle un líquido antibacterial para esterilizar lo que es la uña y humedecerla para obtener un mejor corte. Luego vamos a ver la parte de la fascia plantar, si tiene alguna, luego más callosidad, resequedad, por su posición anatómica del pie. Y procedemos al corte de uña. El podólogo específicamente nosotros usamos este tipo de herramientas, es muy diferente. Es como un formón. Es como un formón, un bisturio, es diferente al cortacutícula, por eso el corte es más preciso y con mejor crecimiento de la uña. Créanle que no hay dolor más grande que puede darle a uno un uñero y por ese motivo siempre es importante tener este tipo de ayuda. De ayuda, exactamente. ¿Todas las uñas se cortan de la misma manera o depende del paciente? ¿Cuál, por ejemplo, es el cuidado que necesita un paciente diabético? ¿Cuál? El paciente diabético, sí, él presenta mucha sensibilidad en su piel, en ocasiones no tiene sensibilidad, hay que cortarlo muy corto, tratar de... De corregirle mejor su crecimiento porque él es un poco más delicado que otro paciente que no se... ¿Qué pasa cuando las uñas empiezan a modificar su forma en lugar de ser planas, por ejemplo, empiezan a formarse curvas y empiezan a presionar demasiado en la zona del dedo? ¿Cómo se puede corregir esto? Eso, bueno, una vez al mes puede girar todo, él va a tomar el tratamiento indicado para el tipo de problema de la uña. ¿Cómo se puede corregir el tratamiento mecánico, por presión, por el calzado muy ajustado, muy grande y también genético? ¿Depende el crecimiento que vaya teniendo el paciente? Correcto, entonces, correcto. Vamos a llegar hasta aquí este primer paso, va a seguir Giancarlo aquí dándole este suporte adecuado a Diana, pero segundos nada más de diferencia ahí en el audio. Seguimos entonces acá en este segmento con nuestro podólogo Giancarlo junto a Diana también. ¿Cómo te sientes, Diana, aquí hasta ahora? ¿Relajada, tranquila? Súper bien porque casi ni se siente nada. Indudablemente, no es algo sumamente cómodo también y confortable. A veces se torna un poco complicado esto del corte de uñas, entonces es importante. ¿Cada cuánto se debe hacer el corte, Giancarlo, por favor? Por lo regular, una vez al mes, el corte, para mantener siempre su corrección, ¿no? Para verle el crecimiento. Depende también del tipo de anomalía que pueda presentar el paciente, por deformidad, por deformidad en las articulaciones, en los dedos, en las falañas, para quitar todo ese malestar que pueda tener. ¿Hay alguna recomendación quizás para pacientes de la tercera edad? Claro, sí. La recomendación es, primero, ir al podólogo para que él le pueda evaluar y diagnosticar qué tipo de anomalía pueda presentar. Y depende de allí, está encargado de hacerle el tratamiento requerido que ella necesite. Por ejemplo, la paciente aquí, Diana, ella tiene tendencia a pies planos. Lo que conlleva tenerle más deformaciones o repercutar en las rodillas, zona de la cadera o zona cervical. Igualmente con el tiempo, ella puede deformar lo que es la zona transversal 1, que es el metatarso. Con los dedos en garra, posiblemente le pueda salir el Juanete. Exacto. ¿Qué pasa con este tema de Juanete? ¿Cómo se corrige? ¿Mientras más temprano, mejor? Mientras más temprano, mejor. Cuando tenemos tendencia a que inflamos. Claro, nuestro peso repercute en la parte interna. Entonces, eso conlleva tener más fricción, la parte ósea fricciona más la piel, lo que genera la inflamación y la deformación del dedo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que hacer el proceso biomecánico, un examen, un escáner, para determinar qué tipo de plantilla podemos usar para corrección futura. Evitar calzado excesivamente alto, muy ajustado, muy grande también. Entonces, hay que tener un cuidado muy bien. La cirugía de Juanete puede llegar a ser muy dolorosa y muy compleja, por eso es lo mejor a tiempo, ¿verdad? Sí, por operatorio, toda la cirugía es muy, muy dolorosa. ¿Qué pasa en el caso de onicomicosis? ¿Cómo se detecta y cómo se la trata? La onicomicosis, claro, se le hace una evaluación previa y se le verifica si hay dentro de sus dedos alguna grieta, alguna anomalía de porosidad, o alguna lesión de dermatosis en la piel, lo que conlleva un tratamiento oral y localizado. Correcto, entonces, aquí estamos dándole todos los consejos, vamos a marcar una brevísima pausa. ¿Usted está sabiendo? Un poquito, ¿qué es lo que hiciste ya? Porque nos decías que el un pie ya está totalmente listo. Exactamente, sí, acá ya se le hizo su servicio en esta parte del pie, lo que vemos acá, que se le hizo su corte preciso, un corte directo para evitar que la uña pueda topar con las partes blandas de los tejidos y evitar la irritación para que no se vaya a encarnar por la posición de sus deditos unidos, el pie plano. Igualmente, acá hice el mismo con este aparato, lo que vamos a mostrar ahorita. ¿Para qué? ¿Para qué sirve eso? Para quitar la lámina de resequedad, esa lámina, esas capas que van formando humedad, igualmente a ayudarle que cuando uno corta la uña, ella genera presión. Entonces, con la máquina vamos a quitar, restarle presión a la uña para un mejor crecimiento. Yancarlo, cuéntame un poquito sobre los niños, porque, por ejemplo, en el caso de mi hija, tiene una uña que es como encarnadita, la gordita, y yo no sé ni siquiera muy bien cómo cortarle. ¿Los niños también deberían asistir al podólogo? Claro que sí, sí, los niños, especialmente los niños. Y ahí uno va adaptándolos a ellos, a ese tipo de servicio, así sea, una vez hace al mes, para tener una mejor corrección. Igualmente se le va evaluando el proceso biomecánico, sus rodillas, sus pies, a ver si amerita cualquier tipo de soporte ortopédico. Perfecto. ¿Y qué también sucede cuando, por ejemplo, los hombres, o tenemos algún golpe con el fútbol, por lo general los hombres, y la uña se hace negrita? Y te dicen, no, se dañó la matriz, tienes que esperar a que se caiga, déjala ahí quieta. ¿Es cierto que esto tiene que ser de esa forma? Sí, en parte es cierto, porque en el traumatismo que recibe la uña, el tejido, la parte unguial, el lecho unguial, conlleva a cortar la circulación, a despegarse esa uña del lecho unguial, lo que conlleva sacar la uña o trabajarle para que nuevamente vuelva a crecer. Ay, Dios mío, y otra cosa que sucede, y al menos mucho en las mujeres, nosotros no realizamos obviamente nuestro pedicure, pero resulta bastante estético, se podría decir, ¿qué tan aconsejable es que nosotros nos lo hagamos? Porque obviamente están también con este cortador de cutículas y también metiendo ciertos aparatitos. ¿Qué es lo que están haciendo con nuestras uñas? Sí, no, no, evitar, evitar siempre meter cualquier tipo de aparato no adecuado para la uña. Siempre cortar la uña recta. Eso es súper importante. ¿Y por qué cortar la uña recta? ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos como en circulito? Obalado, en circulito. Bueno, eso lo que conlleva puede ser, depende de la posición de caída, el impacto sobre que recibe la articulación, puede llevar que la uña se ponga tan concava que pueda rozar con la piel e inflamar esa parte de tejido blando. O sea, eso podría ser como los famosos uñeros, por eso pasa. Exactamente, los uñeros, esos son los uñeros, las uñas encarnadas y forman ese tipo de láminas de queratosis, de callosidad interna, lo que conlleva que la uña perfore la piel y se introduzca en la cara. Muy bien, entonces ahora nos ibas explicando, tenemos que hacer el corte de la uña siempre recto. Siempre recto, siempre recto, usar las herramientas adecuadas. Pero nosotros en casa, ¿podemos utilizar estas herramientas o es aconsejable? O sea, o mejor no hacerlo. Mejor no hacerlo, lo que podemos usar en casa es un corta uña, o sea, cortarlo recto y usar nuevamente una lima para evitar que la uña quede con partículas internas, lo que conlleva a una encarnada. Ay, yo no sé si les pasa a todos, pero a mí lo que me pasa es que como la hago cuadradita, después me quedan esas puntas y si tengo ganas como de cortar, de meter algo, de algo con el corta uñas, no sé. Eso hay que darle un poquito de forma ovalada para evitar eso, esa fricción para que no vaya a encarnarse. Pero ya sabes, siempre lo mejor y lo más aconsejable es asistir a un especialista, porque claro, nosotros lo hacemos y también lo hacemos con nuestros hijos, obviamente de la manera más amorosa, pero siempre hay un especialista para cada una de las cosas. Y aquí tenemos a nuestro especialista que nos está dando ciertos consejitos, pero ante cualquier cosa, ir donde ríos. Exactamente, sí, acudir a su podólogo una vez al mes para que él mantenga un mejor control en sus uñas, una corrección, un bienestar en sus pies. Perfecto, muy bien, ahí estamos viendo ya, ¿qué es lo que vas a hacer en este momento, Yacardo? Vamos a limarle para que vean cómo es el proceso de limado. El limado, cuéntanos por qué se tiene que realizar. Eso se realiza porque cuando se corta la uña, ella hace presión, entonces al limar la cara, restamos presión y quitamos todas esas láminas de resequedad que puedan meterse la humedad allí. Perfecto, también decimos muchas veces nosotros que la uña está amarilla y que tal vez puede ser por el esmalte en el caso de las mujeres. ¿Sucede también por el esmalte? ¿Hay que dejar descansar a nuestras uñas de este proceso químico? Sí, señor, hay que dejarla descansar. Siempre suele ponerse amarillenta o ocasionar una comicosis. Hay que dejarla descansar para que ella pueda tener su brillo natural, su hidratación, sus propiedades naturales. ¿Cuánto tiempo aproximadamente deberíamos dejarlas descansar? O sea, ¿nos pintamos 15 días sí y después 5 días no? ¿Podría ser? Podría ser exactamente. Y lubricarle, usar aceite de lubricante, aceite de almendra, crema especialmente para los pies, porque la piel de los pies es diferente a la corporal. Tenemos que usar cremas a base de uria, el 10%, de caléndula, de bálsamo mentolado para poder relajar los pies y esa piel estar más suave. Muy bien, perfecto, entonces ya lo saben, son muy buenas recomendaciones a los pies, hay que cuidarles de una manera totalmente diferente y por supuesto asistiendo donde un especialista que es la mejor opción. Muchísimas gracias.